Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía Municipal de Pasto Presenta Informativo Municipal Titulares Gobierno Municipal y usuarios del Potrerillo pactan acuerdos Estamos comprometidos a elaborar los proyectos conjuntamente con las comunidades afectadas Continúan labores de limpieza en la plaza de mercado El Potrerillo Comunidad espera la reapertura de la central de abastos Afectados de barrios aledaños al Potrerillo Reciben ayuda humanitaria De un mercado básico, un kit de cocina, algunas colchonetas, codijas A través de convocatoria pública se elegirá nuevo Contralor de Pasto En Deportes Con el seis deportistas Nariño estará presente en la final de los intercolegiados nacionales En levantamiento de pesas En Cultura Delegación del Carnaval de Negros y Blancos Participará en el emblemático desfile de silleteros en la ciudad de Medellín Informativo Municipal Con Andrea Sarama Ana María Gordillo Y Olmedo Bolaños Junior Bienvenidos al Informativo Municipal La Secretaría de Gobierno Municipal y usuarios de la plaza de mercado El Potrerillo Pactaron acuerdos luego de las emergencias causadas por el invierno La reunión tuvo lugar la noche de ayer en el despacho del alcalde Después de cinco horas de intensos diálogos entre una comisión de la administración municipal Encabezada por el alcalde de Pasto Eduardo Alvarado Santander Y representantes de los sindicatos de la plaza de mercado del Potrerillo Se pactaron una serie de acuerdos que garanticen la recuperación social y económica De los usuarios damnificados por la emergencia invernal del pasado viernes El acta aprobada por las partes en la sala de juntas de la alcaldía de Pasto Tuvo el aval de la personería municipal Defensoría del pueblo Procuraduría provincial Y consejo municipal Al concluir la reunión Los líderes de la plaza de mercado anunciaron Que esperan la puesta en marcha De un plan de contingencia Que contemple alivios económicos Y agradecieron la buena voluntad del alcalde de Pasto Eduardo Alvarado Santander Somos afectados de alguna manera No hay comercio, no hay movimiento Pues entonces también somos afectados de una u otra manera El doctor Eduardo Alvarado Santander Se compromete a enviar una carta al señor alcalde Al señor presidente de la república Para que conjuntamente con los ministros Y ellos se tomen como una ayuda nacional a eso Que se atienda de manera inmediata Un plan de contingencia para la adecuación De la plaza de mercado Petrillo en su servicio La primera autoridad del municipio de Pasto Rescató entre los acuerdos la reactivación económica Del sector a través de un programa De empleo social de emergencia Que tendrá el apoyo de Acción Social desde Bogotá En una propuesta social de reactivación económica A través de un programa con Acción Social De empleo social de emergencia Que ya tuve la oportunidad de dialogar Con el doctor Diego Molano Director de Acción Social El alcalde Alvarado manifestó Que simultáneamente se elaboran proyectos De recuperación económica con los damnificados Y se suministran las ayudas humanitarias de emergencia Contrario a lo que han dicho Otros medios de comunicación desinformados Después de una semana de la tragedia Que dejó grandes pérdidas en la plaza de mercado El Potrerillo La situación en la central de Abastos Comienza a normalizarse Se espera que una vez terminado Las labores de limpieza El mercado vuelva a abrir sus puertas A casi una semana después de la tragedia Que dejó pérdidas incalculables Para los comerciantes de la plaza central de Abastos El Potrerillo La situación al interior del mercado Comienza a cambiar Que entre todos nos unamos y colaboremos Que todos podemos ayudar A que se reactive el mercado sea pronto Las obras por parte de la Secretaría de Infraestructura Continúan La implementación de maquinaria Personal de plazas de mercado Y espacio público Siguen sacando los residuos De los sectores más afectados Miramos que ya tenemos más de un 80% de desalojo Vamos a tratar de que entre hoy y mañana Tengamos desocupado ya Todo lo que es escombros, barro, agua Con la Secretaría de Infraestructura Convenio con la Red Ritur Dan combustible y todo Estamos aquí apoyando a los más coamos y todo Cuando se están finalizando las obras de remoción De agua y barro Y la actividad comercial Se normaliza en algunos sectores del mercado Se espera la respuesta del alcalde Eduardo Alvarado Santander Que en Bogotá gestiona recursos Ante Acción Social Para continuar con las ayudas a los damnificados Mientras eso pasa Y una vez finalicen las obras de saqueo La Secretaría de Salud Continuará con la limpieza y desinfección del lugar Trabajadores de control y aseo De plazas de mercado Desmienten rumores Sobre la ausencia de intervención Por parte de las diferentes dependencias De la Administración Municipal En el trabajo de socorro Que se realiza tras la tragedia A ellos se unen usuarios Que respaldan la gestión Más de 16 horas continuas de trabajo Bajo el sol o la lluvia Y sin importar las condiciones Cada uno de estos trabajadores Desde el pasado viernes Cuando la quebrada Huachucal Desbordó las furiosas aguas Que inundaron el mercado Colaboran incansablemente Con las labores En pro de la restauración de la plaza La limpieza de la parte del raleo Estamos desde el momento de la emergencia Desde el viernes Que fue cuando se presentó la emergencia Estamos con el personal acá Tratando de colaborar a la gente Ellos desmienten los rumores De aquellos que aseguran Que los funcionarios De la Administración Municipal No hacen presencia en el lugar Para ayudar a los damnificados Todo el tiempo Hasta de noche Hemos estado A las 24 horas Imagínense que Que a nosotros Dice Bueno Uno se va a descansar Pero a las 5 y media O 6 estamos aquí Incluso hemos estado sacando Lo de extremo Los usuarios Por su parte Agradecen la gestión De la Administración Municipal Que acude con aquellas personas A las que no les importa Dejar a un lado su vida Para que la de otros mejore Queremos agradecer Enormemente La labor que ha hecho el ejército Infraestructura Aseo Espacio público Tenemos también Lo que es el personal De las plazas de mercado Que ha trabajado denominadamente En estos días En estos días que hemos estado En emergencia A espera de que el mercado Nuevamente abra sus puertas El trabajo continúa El Comité Local De Atención Y Prevención De Desastres Informó a los afectados De barrios aledaños Al sector del Potrerillo Y que están dentro Del censo realizado Por la entidad Que pueden acercarse A recibir ayudas humanitarias 206 personas Hacen parte Del censo realizado En los barrios aledaños Al sector del Potrerillo Que también sufrieron Afectaciones Por la avalancha Del pasado viernes Hasta el momento El Comité Local De Emergencias Ha entregado Un 50% de ayudas En este momento Estamos haciendo entrega De un mercado básico Un kit de cocina Algunas colchonetas Cobijas A toda la población Del barrio Venecia Del barrio Chile Pues que todos se acerquen Porque por lo menos Ahorita pues Hay mucha gente Dagnificada Pues si necesita Esta ayuda Pues está muy bueno Dios le pague Por lo que Dios Me les ayude El buen corazón Que ustedes tienen Con nosotros Porque verdaderamente Lo necesitamos Si usted pertenece A sectores como Venecia Las Lunas Progreso Y se encuentra Dentro del censo Realizado Puede acercarse A las instalaciones Del Comité Local De emergencias Ubicado en la calle 1925 Casa Don Lorenzo Y reclamar Las diferentes ayudas También puede comunicarse Al teléfono 722-9404 O 722-2864 La Policía Nacional Aseguró a la comunidad Que aunque en medio De la emergencia En el mercado El Potrerillo Los delincuentes Aprovechen para cometer Actos delictivos A través de operativos Realizados en el sector La situación Está controlada En medio de la emergencia Que se presentó El pasado viernes Tras la inundación Del mercado El Potrerillo Y una parte Del sur de Pasto La inseguridad En el sector Incrementó Pues delincuentes Aprovecharon la situación Para hurtar artículos Y hasta animales Se ha mirado Se ha mirado Que la gente Ha estado trabajando Mire La alcaldía Toda esa cuestión Ha metido la ficha Y en todo eso Se les agradece bastante Ante esta situación La policía Incrementó la seguridad En el sector Con la presencia De más agentes Quienes vigilan el área Por eso El comandante Sargento William Pernet Perteneciente Al calle interno De la plaza de mercado Garantizó la seguridad Y manifestó A la ciudadanía La confianza A la hora De transitar Por el sector Se han enviado Varios grupos De Fucur Más o menos Unas 20 unidades Permanecen acá Diariamente Custodiando acá La seguridad Porque La gente aprovecha Pues estas situaciones De calamidad Y el bandido Pues el delincuente Pues aprovecha Y para eso Estamos nosotros acá Para brindarle seguridad Más que todo A las personas De esta manera Los operativos De control de seguridad En la plaza de mercado Continuarán ejecutándose Hasta que el funcionamiento En la plaza Vuelva a la normalidad La dirección De plazas de mercado Y la S. Paso Salud Continúan realizando Jornadas de vacunación Al interior De la central De abastos El Potrerillo Con las vacunas Se pretende Controlar El riesgo De epidemias E infecciones La tercera jornada De vacunación Contra el tétano Y la influencia En la central De abastos El Potrerillo Nuevamente Fue impulsada Por la dirección De plazas de mercado Y la S. Paso Salud Son tres días Son tres días Que vamos vacunando Más de mil cuatrocientas Personas Contra la influencia Y el tétano Pues ya que Todas las partes Del mercado El Potrerillo Están contaminadas Entonces estamos Haciendo la prevención De que no se vayan a infectar O alguna cuestión Por el barro El lodo Todo lo que se está sacando Las entidades Que desde el pasado Viernes 29 de julio Cuando sucedió la tragedia Hacen presencia Atendiendo a cientos de personas Continúan con las labores De asistencia A usuarios Comerciantes La jornada ha sido muy buena La gente ha acudido Al llamado que se le ha hecho Se está vacunando Contra la influencia A todas las personas A los que tuvieron El mayor riesgo Mientras las personas Asisten para ser vacunadas Poco a poco Los comerciantes Con la ayuda De las entidades de aseo Comienzan a reubicarse Restaurando sus locales comerciales Usted está viendo El informativo municipal Tribunal administrativo de Nariño Abre convocatoria Para conformar la terna De aspirantes Al cargo de contralor general Del municipio de Pasto El tribunal administrativo De Nariño Abrió la convocatoria Para seleccionar Los candidatos Que harán parte De la terna Para que el consejo Elija nuevo Contralor municipio de Pasto Y acabar con la interinidad Que se vive En ese órgano De control fiscal Ante la renuncia De su titular La persona que sea elegida Deberá culminar El periodo constitucional Iniciado en marzo Del 2008 Hasta el mes De febrero Del 2012 Los aspirantes Al cargo de contralor Municipal Deberán acreditar Los requisitos De ser colombiano De nacimiento Ser mayor de 25 años Ser ciudadano En ejercicio Tener título universitario Y haber ejercido Funciones públicas Por más de dos años Sobre este particular El alcalde Eduardo Alvarado Santander Renovó su llamado Para que el consejo Escoja un contralor Apartado De cualquier Asomo De partidismo Y que sea Prenda de garantía Para el ejercicio Del control fiscal En el municipio De paz Yo he tenido Por política Nunca intervenir En estos temas Porque uno No debe buscar Un contralor De bolsillo Y nunca he intervenido Y no intervendré Sin embargo Obviamente Uno espera Una contraloría Seria Y rigurosa Sin chantajes Sin falsos Positivos Sin este tipo De prácticas Que tanto dañan La administración Pública Por requerimientos De las empresas Transportadoras Y para evitar Al máximo El transporte Ilegal A las afueras De la ciudad La Secretaría De Tránsito Continúa Con la realización De operativos El transporte Ilegal Que más se presenta En Pasto Es a la salida Sur de la ciudad Vehículos particulares Y chivas Recogen pasajeros En esta zona Que viajan Hacia el Ecuador El sistema Del terminal Que lo hagamos Desde allá Por recomendaciones Pues para un Porque ellos Tienen un seguro Y prestan Un seguro Garantizado Que en caso De un accidente No les va No les va A permitir O no les va A cubrir Estas lesiones Por esta razón Los operativos De la Secretaría De Tránsito Municipal Continúan Durante la jornada De hoy Se movilizó Un vehículo Y se colocaron Diferentes comparengos Recuerde visitar Nuestra página De turismo Y cultura www.turismocultura.pasto.gob.co Encuentren ella Los atractivos De nuestro municipio Indicadores económicos Para hoy Dólar 1.760 pesos Para la compra 1.800 pesos Para la venta Tasa representativa Del mercado 1.772 pesos Con 52 centavos Dólar en la frontera 1.780 pesos Para la compra 1.800 pesos Para la venta Petróleo 91 dólares Con 93 centavos El barril Café 2 dólares Con 75 centavos La libra Euro 2.498 pesos Con 53 centavos 또한 Sonata 11.05区 immerse Cont kötü Con 55 centavos Sonata Con 25 centavos 100 centavos De ser Con 55 centavos Con 55 centavos Outta Con 55 centavos Con 55 centavos Con 55 centavos Cont lenogle Pot Es hora de la información deportiva con Olmedo Bolaños Jr. Olmedo, adelante con la información. Gracias Ana María, buenas noches y bienvenidos a la actualidad del deporte en el informativo municipal. Los habitantes residentes en el sector del barrio Chambú de nuestra ciudad no cuentan con un escenario apto para la práctica del deporte de multitudes, el fútbol. Sin embargo, la Escuela de Formación Estrellas del Futuro reúne a más de 250 niños y jóvenes que reciben a diario la formación en esta disciplina. A pesar de no contar con un verdadero escenario para la práctica del fútbol, los niños y jóvenes que residen en el sector suroriental de Pasto se concentran a diario en el polideportivo improvisado que se ubica en el barrio Chambú, donde la Escuela de Formación Estrellas del Futuro sigue con su filosofía de fundamentación, orientación y preparación de los menores, formando los nuevos valores de la capital nariñense. Mi propósito es ser un gran futbolista y les doy un mensaje a todos los niños de Pasto para que se vinculen a las escuelas de fútbol. Mejor el sueño, hacer un buen jugo futbolista y invito a todos los niños que vengan a participar. La Escuela de Formación hace presencia en los distintos torneos recreativos regionales y la idea también es participar a nivel nacional. La comunidad está contenta y mira con buenos ojos lo que estamos haciendo por la niñez, ya que nuestra comuna tiene problemas de delincuencia y todo el cuento, pero dando gracias a Dios, pues estamos haciendo algo por los niños. La convocatoria está abierta para que los niños interesados en conformar la Escuela de Formación Estrella del Futuro se den cita en el sector del barrio Chambú. Los horarios están abiertos en jornadas de la mañana y en jornadas de la tarde. Los días de práctica son los días lunes, miércoles y viernes. Con seis deportistas, Nariño estará presente en la gran final nacional de los Juegos Intercolegiados que se cumplirán en 12 zonas del interior de nuestro país en el próximo mes de septiembre. La modalidad deportiva de levantamiento de pesas continúa con su etapa de preparación para intervenir con el grupo de deportistas en las finales nacionales de los Juegos Intercolegiados, las cuales tendrán como sede las ciudades de Bucaramanga y Cartagena en los meses de septiembre y octubre, respectivamente. Hemos extractado en el campeonato departamental que se realizó el 14 de junio un equipo que representará a los Calejos de Pasto y un estudiante del Colegio Belemitas del Tambo para seleccionar cinco deportistas. La idea de los estrategas es llegar con este grupo en excelentes condiciones en la etapa definitiva del certamen nacional. Una fase ya de preparación más que todo técnica. Las marcas ya están hechas, ya en este momento ya las marcas que los muchachos han dado, ya lo que tenemos que hacer es mantenerlas. Los trabajos se seguirán implementando en el gimnasio ubicado en el Coliseo Cubierto Sergio Antonio Ruano y la concentración definitiva con los seis deportistas será a finales de este mes. Más de 300 niños hacen parte de la Escuela de Formación Deportiva de Baloncesto que la coordina el Instituto Municipal Pasto Deporte. La disciplina del Baloncesto en las categorías juvenil y menores continúa con su proceso de fundamentación con la Escuela de Formación de Pasto Deporte. A diario las niñas reciben la orientación y preparación para disputar los distintos torneos recreativos que se avecinan. Me gusta mucho esta escuela porque aprendo cada día más para así el día de mañana puedo ser una mejor persona. Este deporte me gusta mucho porque podemos agilizar mucho nuestros pensamientos y quiero invitar a todos los niños para que vengan y se diviertan un poco con este deporte. El grupo local tiene como mayor objetivo detectar los nuevos valores de esta modalidad en nuestro medio. Hay gran cantidad de niños en este momento se están inscribiendo y igualmente tenemos las inscripciones abiertas porque los procesos continuamos. Nosotros no hacemos ninguna para para que los niños estén durante todo el año trabajando y practicando su deporte. La disciplina del Baloncesto seguirá con sus rutinas diarias formando los nuevos talentos en las diferentes categorías. Los Leones de Nariño recibirán este sábado en el Coliseo Cubierto Sergio Antonio Ruano la visita del equipo de Chicken Quirá en el desarrollo de la sexta jornada de la segunda vuelta del torneo profesional de microfútbol. El conjunto de Leones de Nariño está listo para disputar la siguiente salida del torneo profesional de microfútbol enfrentando este fin de semana en calidad de local al representativo de Chiquinquira Esmeralda. El quinteto sureño trabaja con el objetivo de seguir manteniendo su racha ganadora de las últimas jornadas. En este momento nosotros estamos clasificados tanto por la parte de grupo y como otra parte de reclasificación, ¿cierto? Pero nosotros todavía se aspira o tenemos un pensamiento de que ganando los dos partidos que vienen pues estaríamos prácticamente como se dice clasificados. Los dirigidos por el técnico Henry Rosero son conscientes del compromiso que tienen con su afición y más de sumar puntos vitales en calidad de local. Recuerden la invitación para que cada uno de los líderes comunitarios en los sectores de nuestra capital nos envíen la programación o la invitación para estar presente con nuestras cámaras en los diferentes eventos y torneos que realizan a nivel de las diferentes disciplinas deportivas. Pueden comunicarse con nuestro automático 733-3307 directamente a la oficina de comunicaciones. También han sido deportes en el informativo municipal. Usted está viendo el informativo municipal. Una acción interpuesta por la comunidad solicitando la reubicación de las trabajadoras sexuales que se encuentran en pleno centro de la ciudad, de acuerdo con el personero municipal, aún no se ha cumplido. Este es el panorama que se observa en la Plaza del Carnaval y la Cultura, a pleno centro de Pasto. Por eso los habitantes de los sectores aledaños a través de una acción popular solicitaron a las autoridades competentes la reubicación de las trabajadoras sexuales. Aunque la orden ya fue dada, hasta el momento no se ha cumplido, situación que fue denunciada por el personero de Pasto, Carlos Chávez. Frente a este flagelo que tenemos, cada día encontramos más niñas en esta parte acá. Si bien los operativos realizados por la policía en la zona han permitido controlar la presencia de menores ejerciendo este oficio, cada día de diferentes ciudades del país llegan más trabajadoras sexuales. Frente a este requerimiento colectivo de los habitantes ubicados en el centro de la ciudad, el secretario de Gobierno Municipal fijó un compromiso. De ahí se han sacado ya los prostíbulos, esto es un trámite desde que se creó la Plaza del Carnaval. Lo que ellos pretenden es que nosotros saquemos a las personas que se encuentran paradas en el sector y todos es conocido que nosotros no lo podemos hacer. La Secretaría de Cultura avanza en la difusión y planificación del Día Sin Robo el próximo 11 de agosto, una jornada para concientizar a la ciudadanía sobre la prevención de hurtos a través de sus propias acciones. El Día Sin Robo, más que una jornada de actividades, se constituye en el inicio de una campaña de cultura ciudadana que pretende disminuir la inseguridad en pasto a través de la unión y solidaridad que tenga la comunidad. En la misma calle, en las plazas, en los parques, vamos a pensar que todos los ciudadanos utilizaremos un silbato o un pito, lo podemos llevar colgado en el cuello, lo podemos tener en el bolsillo y en el momento en que miremos que hay algún riesgo para alguna persona, en que miremos algo sospechoso, simplemente vamos a activar el pito. Si bien el sistema de alarmas ha funcionado en diferentes sectores de pasto, no todas las personas ni viviendas cuentan con esto, por eso se pensó en el pito como forma de alertar a los transeúntes y a las autoridades. El temor de la comunidad es que los delincuentes, cuando vean estas acciones, tomen represalias, por eso la clave es que no solo una persona utilice el pito, sino que más ciudadanos se unan en la causa de evitar que alguien sea robado. La Subsecretaría de Control continúa impulsando operativos por toda la ciudad para evitar la venta y comercialización de pólvora. El programa de recompensas que maneja en conjunto con la Policía Nacional sigue vigente. El titular de la dependencia, José Ignacio Ibarra, aseguró que la línea 123 de la Policía Nacional se encuentra habilitada a las 24 horas del día para que la ciudadanía denuncie, de manera que las autoridades realicen los operativos de rigor a fin de dar con los responsables de esta actividad ilícita. Esto ya lo determina directamente la policía, pero pues obviamente depende de la información, de la veracidad y obviamente de lo que se vaya a incautar o que se vaya a decomisar en el momento de hacer los operativos. En el municipio de Paso se vienen ofreciendo jugosas recompensas para quienes con su información permitan ubicar los expendios de pólvora. Proteger y ser solidarios con la población en situación de vulnerabilidad es el mensaje de hoy en el Manual del Ciudadano Vivamos a lo Bien. Acciones como estas son ejemplo del principio número 6 consignado en el Manual Vivamos a lo Bien, en la que los pastusos nos ayudamos y protegemos mutuamente. Le hago un llamado a la ciudadanía para que cuando nos miren, nos colaboren al cruzar la calle y otra cosa que por ejemplo uno va con su bastón y la gente mira el bastón, pero no, ellos se le van encima. El Manual del Ciudadano nos invita en esta ocasión a ser solidarios con la población vulnerable que debido a su edad, situación económica o discapacidad, desconoce sus derechos. Conjuntamente con la Secretaría de Tránsito se ha estado ejecutando desde la Secretaría de Bienestar Social una campaña para concientizar a los familiares de los adultos mayores que no los dejen solos, que no los envíen a comprar, que los cuiden, que les ayuden a pasar las calles, porque el índice de mortalidad ha aumentado bastante en nuestro municipio. Por eso, si conoce casos de maltrato físico, trabajo infantil o si un adulto mayor se encuentra en la calle, no dude en brindar su ayuda. Recuerde, ser solidario también es vivir a lo bien. Para personas como Orlando Cumbal no hay limitantes para ser el mejor. En el informativo municipal es hora de toda la información cultural con Luisa Fernanda Costa. Luisa Fernanda, adelante. Andrea, gracias. Y para nuestra sección de hoy, el Carnaval de Negros y Blancos ha sido invitado a la fiesta de silleteros de la capital antioqueña. 68 artistas pastuzos acompañados por la Reina del Carnaval 2011, Jimena Cadena, son la delegación que representará el Carnaval de Negros y Blancos en el emblemático desfile de silleteros de Medellín, a realizarse el domingo 7 de agosto en la capital antioqueña. Promocionar el Carnaval de Negros y Blancos en una de las fiestas folclóricas más importantes del país, apoyados también ahora, que es el Mundial Sub-20, apoyados con todo el despliegue que en este momento está teniendo Medellín. Por segundo año consecutivo, la Alcaldía de Medellín invita al Carnaval pastuzo para dar a conocer sus expresiones culturales ante los paisas que disfrutarán de toda esta fiesta, una oportunidad para fortalecer y visibilizar el arte y el talento local. La idea es hacer quedar bien a pasto y con este desfile atraer más turistas para el próximo Carnaval. La comparsa titulada Hecho en Pasto del Maestro Ramiro Soto, 40 representantes de Indo-Americanto y 12 músicos de la Murga La Bomboná, serán los embajadores de los pastuzos en la fiesta paisa, de quienes se espera una gran participación. Y se adelantan todos los preparativos y la convocatoria para el concurso municipal de música campesina. Ya se acerca el noveno concurso municipal de música campesina y la Alcaldía de Pasto, a través de la Secretaría de Cultura Municipal, convoca a todos los gestores de la música y periodistas a la socialización de esta versión del concurso a desarrollarse el sábado 6 de agosto en el Departamento de Música de la Universidad de Nariño, a las 9 de la mañana. Ya hay algunos grupos que se están inscribiendo. Hacemos una convocatoria simplemente a que quienes han estado acompañándonos en años anteriores lo hagan, pero sobre todo es una invitación para que nuevos grupos acompañen este fortalecimiento de la cultura del sur de Colombia. Además, se incluirá la modalidad Nuevas Tendencias, donde podrán participar las agrupaciones no tradicionales con el propósito de fortalecer el trabajo musical y posibilitar una mayor participación de los artistas. La invitación se extiende a todas las agrupaciones que se identifican con el contexto de la región por su simbología, ritmos y melodías. Oye una información al teléfono 731-4598. En próximos días, en Pasto, se desarrollará un taller de animación y cine para todos los interesados en incursionar en este arte. La Fundación Basilisco Andino Arte con Sentido Social organiza el taller de animación y cine de Manivela, que trae como invitado especial al pionero de la animación experimental en Colombia, Carlos Santa. Mostrándonos primero la biblioteca más importante en animación que se pueda tener en Colombia, porque la tiene él, es una persona que ha recorrido el mundo entero llevando su trabajo e intercambiando conocimientos. Y también desarrollaremos técnicas de animaciones tradicionales, desde el dibujo, la pintura, el grabado. Además, se busca la experimentación con técnicas como el barniz de Pasto y el Tamo, que son autóctonos de la región, incursionándolos en este arte de la animación. El taller se desarrollará del 16 al 20 de agosto en la Universidad de Nariño, sede VIPRI. Para mayor información puede comunicarse a través del correo festivaldesinedepasto.com, al teléfono 729-1406 o al celular 308-6493-56. El cupo es limitado. Hasta aquí toda nuestra información, porque Pasto también es una ciudad cultural. Hasta pronto. Restricción vehicular, viernes 5 de agosto. Motos y carros con placas terminadas en los dígitos 6 y 7. Con esta información estamos llegando al final del informativo municipal. Les agradecemos por su compañía. Hasta una próxima emisión. Les agradecemos por su compañía.